Se reveló lo que todos creían. Durante una nueva transmisión de DILAX, se indagó sobre una decisión que Sonsol Esónega tomó tiempo atrás y que tuvo muchas repercusiones negativas que ella misma no esperaba por parte de Jorge Javier Vázquez. La presentadora, que ahora es parte de Antena 3, fue el tema de conversación de Jorge Javier Vázquez, que dejó claro que la nueva competencia de Sonsol Esónega es la novela colombiana Café con aroma de mujer, y no Telecinco, a donde él pertenece. Otra de las voces en este debate fue la de Belén Rodríguez a la que se le planteó un caso hipotético. Si hubiera diferencias entre Kiko Hernández y ella, en Sálvame, se generarían dos bandos. Enseguida, la invitada del presentador fue contundente, yo no trabajo en Sálvame. Una forma fácil y rápida de esquivar responder esa pregunta. En ese momento, Jorge Javier Vázquez trajo a la conversación a Sonsol Esónega, quien cuestionó duramente. Las personas que se encontraban en Platón no pudieron evitar las carcajadas al oírlo hablar. Todo indica que Jorge Javier Vázquez todavía no puede olvidar. Ni mucho menos superar que Sonsol Esónega prefiera irse con la competencia en medio de la peor crisis de la historia de Telecinco, quedando como una traidora.